Vamos a ver los tipos de números que hay. Lo primero que se hizo en la naturaleza era contar ovejitas. Y para contar ovejitas se necesitan números inaturales. Una oveja, dos ovejas, tres ovejas, hasta el infinito. Luego llegaron los árabes y dijeron el cero, que los romanos no lo habían considerado. Y también es un número natural, puede haber cero o veja. Luego inventaron los números enteros. Los números naturales se representan por n o por un paritario. Los números enteros son los positivos y los negativos. Es decir, los números enteros contienen árabes naturales. Se representan con una cero. Pero llegó el momento de partir las ovejas en trozos. Entonces tuvieron que inventar los números racionales. Las primeras racionales son las tracciones. Por ejemplo, dos tercios. Dos tercios se puede expresar como un número decimal. 0,6, periodo. O cinco tercios, que es 1,6, periodo. O menos tres cuartos, que es 0,75. En los ejercicios que te pueden poner, te van a poner, por ejemplo, 6 partido 2. Este número es natural. ¿Vale? Ok. Porque da 3. Se puede expresar en forma de fracción, pero realmente es un número natural. O sea, que todas las fracciones de un número entero o natural, ¿se va a comprar bien, en su paridad? No. No. Son números naturales. Los números racionales se representan con una cero por un parito. Los racionales se incluyen a los enteros y los enteros se incluyen a los naturales. De modo que todo el número natural es racional. El 3 es natural, entero y racional. No está bien el niño, ¿no? No, mira, Juan Paz, ya está roviendo muy alto. Ya, como el niño, cuando pasa 10 días, el niño va a andar en la ancha y vuelve a hacerlo. Es que hay una vez y no puede mover nunca. Porque está ahí cuando sale el radio, el, como se llama, le diría esto, ya no están ahí, dan a... No saben si tienen que operarlo, ¿no? El de ese 10 días que volvemos a hacer nosotros radio. Y ahora dejarlo con una mujer. Ya no tengo... Ya es verde. Números naturales, enteros, racionales. Bueno, los números racionales se pueden empezar con una práctica, ¿vale? Y ahora hay otros números que no se pueden empezar con una práctica. Que son los irracionales. ¿Qué diferencia entre los racionales y los irracionales? Los racionales se pueden empezar con un número finito... O un número infinito de cifras periódicas. Es decir, 0,6 es 0,666666666. Lo puedes pensar. Pero un número racional, por ejemplo, raíz de 2... O el número pi, o pi, tiene un número infinito de cifras no periódicas. No se puede pensar en ese número. No puedes pensar en ese número. Raíz de 2 es 1,41 bla, 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 hasta el infinito. Pi, 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 pi es el número de horas. ¿Qué es la relación que hay entre, en el carnet de identidad, una tarjeta de crédito, entre el ancho y el ancho? No se puede expresar. Estos números se pueden poner en forma de tabla. Todos los números son los números reales. y esto se puede expresar con una tarda por un lado están los números naturales 0, 1, 2 que están dentro de los enteros menos 1, menos 2, menos 3 que están dentro de los racionales 3 cuartos menos 15, etc. y por otro lado están los racionales 2, y, y, e y todos juntos el porcentaje el ejercicio que te pueden poner te dan una lista de números y tú tienes que distinguir qué tipo de números cada uno ¿vale? por ejemplo te ponen 3 menos raíz de la menos 3, 4 8 medios ¿ya han quitado esto? mmm, pi y menos 2 y tú tienes que identificar el mínimo conjunto al que pertenece 3 por ejemplo es natural y entero y entero y racional pero el mínimo conjunto al que pertenecen es el natural menos raíz de 2 y racional menos 3, 4 y racional 8 medios natural y caliado y menos 2 y menos 2 y menos 2 natural son los positivos nada y y y y y y y y y Gracias.